Bueno, señor, estamos en la semana del buen pastor, ¿verdad?, del vocacional. Un mensaje, monseñor, para los sacerdotes, para los sacerdotes de esta diócesis, para todos los sacerdotes y aquellos jóvenes que también aspiran a la vida sacerdotal o religiosa. Sí, creo que a nivel sacerdotal es una experiencia muy bonita, el saber que el Señor en el Evangelio nos dice, yo conozco a mis ovejas, ¿ven? Y cuando se dice conocer es que hay una cercanía, o sea, nos llama por nuestro propio nombre, y eso significa mucho. Creo que eso a nosotros, sacerdotes y obispos, tiene que golpearnos. El sentirnos como el Señor me ha llamado y me ha llamado por mi propio nombre. Y eso trae como una consecuencia que hoy la he estado meditando en estos días, cuando dice que tenemos que escucharlo. O sea, si Él me llama por mi propio nombre, yo tengo que, por obligación, escucharlo. Y creo que es el gran reto que hoy nosotros tenemos como sacerdote, como obispo, saber escuchar al Señor que me ama en medio de mis debilidades. Y todo esto por pura misericordia. Sabemos que ninguno de nosotros somos dignos de este ministerio, sin embargo, Él se ha fijado desde nuestras debilidades, y como bien decimos en la oración de acción de gracia, sin merecerlo de nuestra parte, Él nos ha llamado. Todo verdaderamente es gracia. Yo exhortaría a nuestros jóvenes, como bien le gritaba el Papa, en estos días, o sea, jóvenes, han escuchado algún día el llamado del Señor. Yo le diría eso también, a través del canal, San José, decirle a los jóvenes de esta diócesis, decirle a los jóvenes de todo Nicaragua, no han escuchado hablar del Señor. Es igual que lo recibimos nosotros cada mañana al rezar nuestro lado. No nos hagamos sordos a su joven, porque hoy podemos escuchar tantas cosas a través de la televisión, a través del Internet, a través del Twitter, a través de Facebook. Pero oiga, y la voz del Señor muchas veces la estamos apagando, la queremos hacer a un lado. Yo creo que hoy hagamos un lugarcito para escuchar la voz del Señor. Yo creo que el Señor sigue llamando, y en vez de los jóvenes, jóvenes, no tengan miedo, el Señor no les va a quitar nada más, ven, les va a dar. ¿Qué nos va a dar? La alegría. Yo recuerdo que el Papa Juan Pablo II les decía a uno de los jóvenes, jóvenes, entreguenle su tesoro al Señor. Y un joven le preguntó, ¿y cuál es mi tesoro? Y el Santo Padre contó, tu juventud. Ese tesoro que a veces lo desprecia, que lo tiras en la droga, que lo tiras en la vagancia. Hoy, qué hermoso es que un joven, ven, a sus 17, 18, 20 años, puede entregarle ese tesoro al Señor. Yo tengo la seguridad que ese tesoro se multiplica en ciento por uno. Así que, mi exhortación a todos los jóvenes, jóvenes, no tengan miedo de escuchar la voz del Señor.